Ayer en Guanajuato la Procuraduría de Justicia Estatal presentó a tres personas, forman parte de una banda de cuatro, se escapó uno más, acusadas del secuestro de un niño de siete años en León. Los detenidos se habrían secuestrado al menor el viernes por la tarde. El trabajo realizado por la Policía Ministerial logró la liberación de este pequeño y la captura de Leticia Calderón, Marciano Vieira y Susana Calderón Oliva. El menor de edad estuvo privado de la libertad en una casa en Valle de San José, donde fue maltratado física y psicológicamente. Al momento de su liberación, este niño se encontraba en estado de shock, aparentemente estaba dormido y no presentaba reacción alguna, por lo que los elementos especializados en investigación revisaron sus signos vitales y solicitaron apoyo inmediato de los servicios de emergencia. Finalmente, el menor fue reanimado y se encuentra estable. La Procuraduría dio a conocer que la cuarta persona involucrada, prófuga en estos momentos, se llama Manuela Araceli Pérez Calderón, otra mujer. Carlos Amarripa, Procurador del Estado, dio a conocer que una de las mujeres detenidas es familiar lejano del niño secuestrado de la víctima y hasta el momento no se les involucra con otro tipo de delitos de este tipo en el municipio de León. Con las palabras de Carlos Amarripa. Fue el pasado viernes, alrededor de las siete de la noche en que privaron de la libertad a un menor de edad de apenas siete años de edad, a quien en condiciones deplorables lo mantuvieron en cautiverio en un inmueble ubicado en la colonia Valle de San José. El menor fue víctima de maltratos físicos y psicológicos perpetrados por sus captores. Solicitaban una fuerte cantidad de dinero a cambio de su libertad y amenazaban con quitarle la vida constantemente. Dicha cantidad resultaba inalcanzable para la familia de la víctima. Desde el día de antier, en que fue privado de la libertad del menor, intervino la unidad especializada al combate al secuestro, quienes desplegaron al grupo de inteligencia para efecto de obtener la posible ubicación tanto del menor secuestrado como de sus captores. Samarripa señaló que gracias a las modificaciones legales en materia de penalidad para este delito de secuestro, los detenidos pueden alcanzar una pena de hasta 90 años de cárcel. En Celaya, una doctora.